Sí, en realidad lo que estamos haciendo es poner en conocimiento tanto a los legisladores y a todo aquel rionegrino que tenga ganas de acercarse a la Secretaría de Energía, ponerlos en conocimiento de cuáles son las actividades, cuáles son los proyectos y cuál es la proyección de la provincia en cuanto a la generación y la distribución de la energía dentro de la provincia. Trabajamos con legisladores de Bariloche, de la región andina, y les dimos a conocer cuáles eran los proyectos en los cuales estábamos trabajando y ponerlos en conocimiento y contarles un poco cómo pensábamos avanzar con esto. El lunes en Nación se licita el PERMER II, nosotros tenemos adjudicados 1.700 paneles que están destinados a aquellos hogares rurales de características dispersas, esto significa que nunca van a estar interconectados a la red y que tampoco van a tener abastecimiento de servicio eléctrico de manera aislada. Así que lo que permite es a aquellos hogares que no tienen luz y que no tienen posibilidad cierta, darles una posibilidad a través de estos paneles fotovoltaicos, les posibilita un par de foquitos, una heladera que no tenga freezer y la recarga del celular en caso que tengan o de alguna computadora. ¿Están identificados estos lugares? Sí, están identificados todos los lugares, lo que estamos haciendo es reconfirmar y empezar a trabajar y armar una estrategia de trabajo. Desde Nación vienen y colocan los paneles y después la provincia se tiene que hacer cargo del mantenimiento de los mismos que surge a partir del segundo año más o menos y empezar a capacitar a los comisionados o a la gente, los referentes de los parajes para que empiecen a tener conocimiento específico y técnico acerca de cómo es el funcionamiento de estos paneles y poder articular así con la Secretaría de Energía el mantenimiento de los mismos. Se charló puntualmente de este tema porque con la legisladora Carreras se había trabajado en la adhesión en un principio. Sí, la legisladora Carreras y la Secretaría de Energía fueron los impulsores del PERMER II y fueron los que estuvieron trabajando en el relevamiento y digamos las características de elegibilidad de cada uno de los beneficiarios.